El rey nos cuida, y ya nos venzo yo, pero soy Con voz adorada, pero yo soy el mejor Voy para allá, señor ¿Quién quiere? Grupos geniales, y el bonito especial ¿Quién trae los actos mortales? ¿Quién tiene un cuerpo fuerte? Gracias, es que no han visto mi mente ¿Quién está bien? ¿Quién? Soy el niño mayor, y yo Contra acero de acero ¿Quién quiere dar a una dama? Y nunca falta el gimnasio Diez el que pasa en la escuela Cuenta Juada 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 ¡Ahhh!